Música Filipenses 4 verso 7, lea conmigo Y la paz de Dios, que dice, que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús Note usted dos cosas, esta es la promesa de Dios Que se va a guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos Porque en la mente es el campo de guerra, de batalla De nosotros contra el enemigo y del enemigo contra nosotros Recuerde que el 90% de lo que le preocupa a usted no existe No va a suceder, tenga calma, tenga paz, tenga reposo en el Señor Y el pueblo de Dios dice, amén Puedes sentarse por favor Estamos en la serie Adictos a la Paz de Dios Hasta ahorita nadie se ha atrevido a refutarme el título Ni por Face, ni por Youtube, ni por nada ¿Sabe por qué? Porque esto es una realidad Si usted ve los hombres de Dios en la Biblia Todos absolutamente fueron adictos a la paz de Dios Y ya dábamos una definición de adicto A veces se toma mala palabra, dice ¿Cómo que adicto? A la droga, al alcohol, al porno No, también dice que la adicción es apego Es necesidad de algo Y en el caso de nosotros los cristianos Por si usted es cristiano y todavía no es adicto a la paz de Dios Le invito a que se vuelva adicto a la paz de Dios Y el pueblo de Dios dice, amén Gloria al Señor Entonces, dentro de esto Yo les he estado compartiendo en esta serie Algunos requisitos para obtener la paz de Dios ¿Cuántos se acuerdan de eso? El número uno ¿Cuál es? ¿Ya se les olvidó? Ok, creo que lo apuntaron El número uno es aceptar a Cristo Tener paz con Dios Dice la palabra de Dios Que por medio de Jesucristo tenemos paz con Dios Romanos 5.1 ¿De acuerdo? ¿Qué más nos va a dar paz? Tenga la conciencia tranquila No le deba nada a nadie ¿Qué más te va a dar paz? La base es Cristo ¿Pero qué te va a dar paz? Porque hay cristianos que de repente perdemos la paz Acéptate como eres Acuérdese de los días inalterables en nosotros Acepta tu físico, tu nacionalidad Quienes son tus padres Quienes son tus hermanos ¿Se da cuenta? Otro requisito Crea que Dios tiene el control absolutamente de todo Pastor, y si algo pasa Déjase en las manos de Dios Es que es difícil, Pastor, lo sé ¿Pero qué nos queda? Con preocuparte, ¿qué ganas? Con perder la paz ¿Qué ganas? Con perder el sueño ¿Qué ganas? Otra Confíe en Dios Por la provisión Todos Sin duda alguna Tenemos proyectos Ministeriales Personales ¿Cuántos lo tienen? Te felicito que estás aquí Porque Dios tiene control de esos proyectos también Entonces Y en el último punto veíamos Descansar en Dios Por eso el tema de hoy quise desarrollarlo un poquito más Y se titula Descansa en Dios Se sabe que cuando el apóstol Pablo Escribió Filipenses Para variar Estaba en la cárcel Y no por malhechor No porque le debía a alguien Sino por predicar La palabra De Dios En estas circunstancias De frío De hambre No era como las cárceles De ahora Que hasta te pagan Por estar en el bote No, allá Era una cosa difícil Las cárceles De lo peor Pues ahí estaba el apóstol Pablo Imagínese Abandonado por sus hermanos Por sus amigos Los hijos espirituales Estaban lejos Predicando Y a pesar de todo eso Él habla de paz ¿Qué significa esto? Que el tener paz en tu corazón Por medio de descansar en Dios No significa que no vas a tener problemas ¿Escuchó? Porque algunos dicen Ah pues la paz del Señor Y no tengo problemas No Los problemas van a existir Jesús lo dijo En el mundo tendréis aflicción Pero confiad en mí Dice el Señor Porque yo he vencido al mundo ¿Se da cuenta? Entonces No significa Que tú ya no vas a tener problemas Y a mí me llama mucho la atención En la conversación De Moisés Y Dios Cuando él salió de Egipto Dice la palabra de Dios Que Dios le dijo Ahora sí Moisés Vete por el desierto Hermanos Por muy bonito El desierto Nada más es de verlo Y se ve bonito Pero vivir ahí Es otro rollo A mí me ha tocado Estar también en el desierto En Israel En Israel Se ve bonito Se ve bonito Ah por ahí Hay unas tiendas De los beduinos Ah por ahí Camino el pueblo de Dios Ok Pero vivir en el desierto Es otro rollo Y espiritualmente El desierto Simboliza Nuestra trayectoria En esta tierra Por eso Dios Le enseñó Al pueblo de Dios A celebrar La famosa fiesta De los tabernáculos Y ahora los judíos Hasta actualmente Aunque un poquito Más light Pero todavía celebran La fiesta De los tabernáculos Para recordarles Que en el desierto Vivieron en tiendas Vivieron en tabernáculos Y para demostrarnos A nosotros Escuche bien Que esta morada Terrenal Que es nuestro cuerpo Es un tabernáculo Y que tarde O temprano Lo vamos a dejar ¿Cuántos saben eso? Estaba viendo Hace algunos días La descomposición Del cuerpo Y aparece el cadáver De una jovencita Creo que era fitness Delgadita Pero ya está muerta A los cinco días Está hinchada El abdomen Todo aquí se le pone Verde, verde, verde Y gusanos A los A las cinco semanas Se le desprende La carraca El cráneo Y dije yo ¿Y dónde está Tanta vanidad? ¿Dónde está Tanto orgullo? El Señor Nos enseña A través de la trayectoria En el desierto Que nosotros En esta tierra Vamos de paso No te enamores De la tierra Ay pastor Pero viera Cancún Que bonito está Bacalar Que bonito está Agua azul Que bonito está No te enamores Porque vamos de paso Y aparte de eso Dice la palabra De Dios Que cosas Que ojo No vio Ni oído Ni oído O yo Que ni siquiera Se ha imaginado El corazón Del hombre Escucha Son las cosas Que Dios Tiene preparadas Para los que Le amamos Para los que Ponemos nuestra mirada En las cosas De arriba En las que no se ven Las que no son Terrenales Por eso Aprenda Aquí solamente Vamos De paso Entonces Dios Le permite A Moisés Liderar al pueblo Ahora vete Vete al desierto Mi ángel Va a ir contigo Propuesta de Dios Que lindo El ángel va contigo La propuesta De Moisés Fue esta Señor Perdón Tú acabas de decir Que te caí bien Porque dice el Señor Moisés Has hallado gracia Delante de mis ojos En Chiapaneco Diría Me has caído bien Vos Por tanto Ahí te va mi ángel Pero la propuesta De Dios Fue diferente A la de Moisés Entonces Moisés Dice Señor Gracias Pero si te he caído Bien Hazme un favor Si tu presencia Misma No va conmigo No me muevas Entonces Dios Responde Éxodo 33 14 Y Dios dice De acuerdo Moisés Mi presencia Irá contigo Y te daré Reposo Usted ha leído La Biblia Ha escuchado Prédicas Cuanto Moisés Tuvo que enfrentar En el desierto Por eso les decía Que la paz De Dios Esto es lo maravilloso Lo acabamos de leer Que sobrepasa Todo Entendimiento Significa Que en medio Del dolor De la tristeza Del problema Usted va a tener paz Hay personas Que me dicen Oiga Es que usted Nos platica Las cosas Tan tranquilo Le digo Pues ni modo Es que yo me ponga A llorar Algunos solo Porque se les murió Su gato Ya ponen Un moño negro Ahí en su Facebook Y se espanta Uno Dice Dios mío ¿Quién murió? Y si es un amigo Yo Yo si me tomo La libertad Oiga disculpe Porque puso Un moño negro ¿Quién murió? Su mamá Su papá Es que murió Mi perrito Dije yo Dios mío Y si se les muriera La mamá O la suegra ¿Quién sabe Que hicieran? ¿Se da cuenta? En otras palabras Pierden la paz Por cualquier cosa ¿Con quién estará Mi marido Tan guapo Que está el condenadote? Ten paz En tu corazón Para empezar Ni guapo Está el tipo Tú lo viste guapo Pero esos Dicen que cuando La mujer se enamora Y está confirmado Y está confirmado Por la ciencia Que el cerebro De la mujer Se inflama Cuando se enamora Por eso Por más Que le digan Que no Ahí está Después de 20 años Se desinflama Y dice Ay con este Chango macaco Me casé Pero ahí ya entra Lo que es el amor Que a pesar Que seamos feitos Pues la mujer Nos sigue amando Gloria a Dios Se da cuenta Entonces Hermanos Es muy importante Entender esto Que la presencia De Dios Nos va a dar paz Por eso El punto número uno Te dice Venid luego Y estemos a cuenta Dice el Señor Ponte a cuentas Con Dios Eso te va a dar paz Ya la tienes Amén Procura no perderla Y cuando sientes Que la pierna Corre al Señor Mire toda la trayectoria De Moisés En el desierto Hermanos Era para tener Un hígado Del tamaño De un toro Cuantos problemas Un pueblo rebelde Un pueblo que pedía carne Dios le daba carne Luego quería pizza Y luego que Que tipo de pizza De esa gente Difícil de tratar De esa gente Que no se le da gusto Con nada Tal vez usted Tenga una esposa Cruzada con víbora De cascabel Usted no le da gusto Con nada Y es que vi Que mirabas para allá Y luego vi Que veías tu celular Y dame tu contraseña Y a donde fuiste Sabes que En medio de eso No la estrangules No te divorcies Pídele a Dios Que te de paz Porque tanto silencio Aplica en hombres también Hay hombres que son celosos A quien volteaste a ver Dice la mujer Dame un beso Tu crees Que eres digna Con tus sacrosantos labios Darme un beso Si no has besado A otro hombre Hombres celosos hermanos Si tu esposo es así No le des matazacate En medio de todo eso Pide la paz de Dios Ya déjalo ahí Que se revuelque De celosa O de celoso Tú vas a tener paz En tu corazón Porque por eso Dice la palabra Es la paz Que sobrepasa ¿Qué? Todo entendimiento Porque te dice Oye en medio De este problema ¿Cómo es que estás Tan tranquilo? ¿Sabes por qué? Porque tengo La paz de Dios En mi corazón Y le voy a decir Algo más La paz de Dios No te va a llegar así Diciendo palabritas Mágicas Estamos hablando De reposar en Dios El quinto mandamiento En el decálogo Dice Acuérdate Del día de reposo Para santificarlo Ese día Dios pedía Que su pueblo No trabajara Actualmente Se aplica Para nosotros No podemos Comparar El calendario Judío Con el calendario Gregoriano Que rige Nuestro país Bueno Pero si el principio Seis días de trabajo Por uno de descanso De lunes a sábado Usted trabaja El domingo Venga Y repose Ese día No haga nada Ni siquiera En su cama Este con el celular Porque eso También estresa Ese día No haga nada Es un día De reposo Y le decía El miércoles Usted puede Viajar de aquí A Cancún Dieciocho horas Una semana En Cancún Bien relajado Pero después Maneja otras Dieciocho horas De regreso Y se le fue El descanso Entonces nosotros Entendimos Que aún el día De reposo Es símbolo De lo que había De venir Porque el verdadero Reposo Únicamente Lo da Cristo ¿Me escuchó? Ni siquiera un día Físico Sino el verdadero Reposo El verdadero Reposo Es Cristo Por eso El escritor A los hebreos Dice Estos que no Creyeron No entrarán A mi reposo No conocerán Mi verdadero Reposo Que no es un día En sí Sino que Es nuestro Señor Jesucristo ¿Cuántas cosas Tuvo que pasar Moisés En el desierto? Soportar a esa gente Cae mal Así decimos En Chiapas ¿Verdad? Hay gente fácil De comprender Y hay gente Que usted dice Este no le agarro La onda Y sabe Este versículo Que le cité Está en Éxodo 33, 14 Usted lo sabe De memoria Y Dios le dijo Mi presencia Irá contigo Y te daré Descanso O reposo Hay otra versión Que estaba Checando Dice Dice Dios A Moisés Yo mismo Iré contigo Y te daré Descanso Coma Y todo Te saldrá Bien Al rato le digo En qué versión Lo encontré Para que no se distraiga ¿Escuchó? Me gustó este plus Dice Te daré Descanso Y todo Diga conmigo Y todo Me saldrá Bien Es decir Que en medio De la situación Miren Habían Cuatro hombres Coré Datán Abirán Y On Eran cuatro No eran nada más tres Que se rebelaron Contra Moisés Y sabes Cuál es uno De los problemas Que más Le puede quitar La paz A un cristiano A una persona Es saber Que alguien Te está traicionando Que alguien A tus espaldas Está hablando Mal de ti La presencia De Dios Que te da reposo Es comer Con ese Judas Abrazar A ese Judas Sabiendo Que te está Moviendo el tapete Pero que tú Tienes paz En el Señor No te amargues Estos cuatro Se rebelaron Y dijeron Acaso solamente Por Moisés Puede hablar Dios También nosotros La podemos Hicieron una gran Rebelión De miles De personas Que ya sabe Que el Judas Se lleva entre las patas A un montón De tontos Y el pueblo De Dios Dice Amén Ok Entonces Moisés Bien tranquilo Dice Bueno Mira Mo Que por allá Te está moviendo El tapete Que dicen Que eres falso Profeta Que en vano Lo sacaste De Egipto Que aquí se van A morir Y que no sé Qué tanto Y Moisés Tranquilo ¿Por qué? Porque Dios Estaba con él Cuando tú sabes Y sientes Que Dios Está contigo Tú vas a tener Reposo Que digan Lo que quieran Tú sabes Que Dios Está contigo Muchas veces Principalmente Por envidia Hay gente Varias veces Que dicen Ahora sí Se acabó Torre Le digo Se acabó Tu abuela Porque Torre Tiene la presencia De Dios Y mientras La presencia De Dios Este con nosotros Tranquilos Por ser conocidos Por ser una iglesia Conocida Cualquier detallito Lo hacen una bomba Un montón De críticas De ataques De condenación Porque juzgar Es más fácil Que orar por alguien ¿Me entendió? Y aquí Tranquilo Que digan Lo que quieran Es que mi imagen Es que no van a manchar Mi nombre Tranquilo La presencia De Dios Está contigo Moisés Con aquella Calma del mundo Decimos en Chiapas Con toda la velocidad De la calma Dijo Mañana Los espero Allá en campo abierto Y dijo Los que están Con estos cuatro Váyanse para allá No vayan a salpicar Y los que están Conmigo Vénganse de este lado Y luego dice Moisés Pues dice Si Dios Está conmigo Y ustedes Son unos rebeldes Que se abra la tierra Y que los trague vivos Hermanos Y que no se va Abriendo la tierra Mucho cuidado Con meterte Con los hijos De Dios Porque por amor No han pedido Juicio Contra los enemigos Pero de pronto También los hijos Dicen Señor Demuestra que Estás conmigo Y Dios Lo demuestra Muchos han muerto Otros han sido Dispersados Porque Dios Está contigo Y Moisés Dijo Si yo soy Siervo de Dios Que se abra la tierra Los trague vivos Y 23 mil Ahora si que Hasta los pobres Niños Mujeres embarazadas Viejitos Mitoteros Mujeres chismosas Ahí se fueron Al Seol Vivos Hubo problemas Si Tuvo reposo Moisés Amén Hay una alabanza Muy hermosa Que se llama Paz En medio De la tormenta Dice Aun con tu mundo Hecho pedazos El Señor Guiará tus pasos Porque tienes Paz En medio De la tormenta Y esa paz Solamente Dios Te la puede dar Me escuchó Hay gente Que no tiene reposo Aunque sean Vegetarianos Y duerman bien Sus horas Despiertan Al otro día Y no tienen paz Porque no tienen Reposo en Dios Es decir Durmieron Pero no descansaron Porque su conciencia No les permite Tener reposo Otros más Dicen Pastor Pero si yo estoy A cuentas con Dios Si pero no Disfrutas De la presencia De Dios Yo escuché Un predicador Viejito Y eso que dijo A mi me dio Varios días De De trabajo En el estudio El decía Que actualmente Ya no necesitamos El ángel Del Señor Que porque tenemos El Espíritu Santo A caray Dije yo Como está eso Pero sabe una cosa Dije yo Este viejito Estará muy viejito Pero está parcialmente Mal Sabe por qué Porque la presencia De Dios La tenemos Por medio Del Espíritu Santo Dentro de nosotros Pero también Los ángeles de Dios Lo dice el Nuevo Testamento Hebreos Que los ángeles de Dios Son espíritus Ministradores Enviados en nuestra ayuda Que cuando el apóstol Pablo Naufragó En alta mar Dice que orando Él tenía el Espíritu Santo Pero orando Vino el ángel De Dios Y le habló Y los libró A los 273 Que venían En ese barco Que habían naufragado Ah Entonces Son las dos cosas Tenemos el Espíritu Santo Pero tenemos también El ángel Del Señor A favor de nosotros Se da cuenta Entonces Es muy importante Hermanos Que usted Este seguro Que Dios Está con usted ¿Cuál va a ser La señal? Va a tener paz En su corazón Va a tener reposo Ya les he dicho Las tres formas Como saber La dirección de Dios Pero les voy a comentar Algo ahorita Si eres soltero Todavía estás viviendo En casa Quieres estudiar Te quieres casar Quieres hacer algo En ese caso Si Dios te propone En tu corazón Y viene de parte De Dios Tus padres Van a sentir paz En tu decisión Porque por eso Somos padres ¿Me escuchó? Si quieres tomar Una decisión Pero ya eres casado No la tomes solo Consúltalo con tu esposa Platícalo con ella Si los dos Tienen paz Entonces Es de Dios El asunto Dice Ahora te puede decir El Señor Mi presencia Era contigo Y todo Te saldrá bien A Moisés Le dijo Y todo Te saldrá bien Porque aunque Se le rebelaron Criticaron Contra él Finalmente Todo le salió bien Romanos 8.28 Porque todo Nos ayuda bien ¿A quién? A los que amamos a Dios Aún lo más difícil Que pasemos Nos ayuda bien ¿Sabes qué es lo Lo bueno De los tiempos malos? Que te aleja Gente hipócrita Gente que no te ama Gente que nunca Fueron amigos Alguien dijo ¿Y por qué se pierden Los amigos? No, los amigos No se pierden Simplemente No eran amigos Y eso es una Ventaja De los tiempos Malos De los tiempos Difíciles Porque solamente Van a quedar contigo Los que realmente Te aman Y los que realmente Son tus amigos Entonces Si usted va a tomar Una decisión Platíquele a su esposa Si su esposa Tiene paz También en cuanto A ese negocio Entonces Dios está en el asunto Los dos Van a tener Paz A mi me ha tocado Ministrar personas Que Luego la esposa Quiere tomar una decisión Porque ya ve que hay Jezabeles también Que ellas quieren tomar Decisión Yo siempre le pregunto ¿Y qué dice su esposo? Y el esposo Pues Ay lo que ella diga No Aquí no están bien Las cosas ¿Se da cuenta? ¿Verdad que hay Jezabeles? Ellas son las que quieren Ya, ya, ya viejo Ya cerra el negocio Y dice el viejo ¿Cuál negocio? Pues el negocio Es que hay que Hacer dinero Y el hombre Ni en cuenta Tenga mucho cuidado Se van a cambiar De ciudad Van a invertir En algún negocio Van a hacer algo Consulte Y los dos Que ahora son uno Porque son una sola carne Eso dijo el pastor Cuando los bendijo ¿Cuánto dicen amén? Los dos Van a tener paz Pero con uno Que diga Ay mi amor Como que no me convence Este asunto Entonces No lo haga Porque cuando Dios Este en el asunto El Señor Te va a dar Reposo Aún en la vida cotidiana Algunas decisiones Que tomamos Diariamente Aún en esos Pequeños detalles Pídele a Dios Y dile Señor Este asunto Estaba muy atractivo Pero si tu presencia No va conmigo No me muevas Eres soltera Y ya conociste Un buen partido Y dices Ay Señor Está como me lo recetó El doctor Pero ya le preguntaste A Dios Si es su voluntad Yo tengo Un principio Se los voy a A repetir Este principio Dice No dejes Lo importante Por lo urgente Y aunque muchas veces Muchas veces Yo he pasado En esto De tomar esta decisión Digo Señor Pues Me sujeto Mire Varias veces Me ha pasado Por ejemplo Anoche En Tuxtla Me hablan Personas Prominentes Cristianos Y me dicen Lo estábamos buscando Queremos que el miércoles Este usted con nosotros En el Congreso En México Solamente fueron invitados Dos pastores Chiapanecos Me dijo Fulano de tal Y usted Y es muy importante Van a estar con El senador Fulano Y se va a tratar Estos asuntos Relacionados Con la iglesia No desaproveche Esta oportunidad Escuche Solo dos pastores Otro más Y yo Y yo le dije ¿Cuál miércoles? Porque dije Si es el otro miércoles Pues aprovecho Ya tenemos el encuentro En México Dice Este miércoles Digo Ah que atractivo Suena Pero me acordé Pues de mi principio No dejes Lo importante Tengo cosas aquí Agendadas Por lo urgente Aunque se vea bonito ¿Si me explico? Se ve bonito Imagínense Voy a estar ahí Con gente Príncipes De nuestro país En la ventaja Que nada más Dos pastores Chiapanecos Estamos siendo invitados Dijo Gracias Me mandaron El itinerario De todo el asunto Pero me acordé De mi principio Yo dije Tendría yo que Volar más tardar El martes En la tarde Noche Porque todo el día Lo tengo ocupado Agendado Para llegar Tal vez a la medianoche A México Y estar el día Miércoles temprano En el congreso Y sabe que No sentí paz Dije No me muevo Porque ustedes Si me dan permiso De ir ¿Verdad? Mi esposa También me da permiso Pero si el de arriba No me da permiso No te muevas Cuando debas De tomar una decisión Por muy bonita Que parezca Pídele al Señor Y no te acuerdes No te olvides De este principio No dejes Lo importante Por lo urgente La otra No eres del montón La otra Que le tomé De un pastor Este Del norte Dijo el pastor Yo no soy Un pastor chafa Dije Amén Lo apunté Primera de Fulano de tal 4-7 Usted no es un cristiano Chafa Que cualquiera Lo mueve Ya tus papeles Rápido Porque mañana Nos vamos de mojados A Estados Unidos O allá el coyote Nos va Tranquilo Oye Me quiero casar Contigo Y aprovecha Porque esta es Tu oportunidad Chica Ya ves que está Difícil conseguir Marido Así que Ya Ya quiero la respuesta Antes del 15 de junio Y la mujer Ay Dios mío Que hago Esta es mi oportunidad Tranquilo Ya vio en la Biblia Que en los salmos Aparecen unos Unas palabritas Así abajo Y una de esas palabras Es cela Cela Que significa Dentro del coro El cántico La oración El salmo Ese cela Significa Respira Respira profundo Y haz una pausa ¿Me escuchó? Así que cuando usted Le venga una oferta Así Primero Respire profundo A ver Hágalo Tiene sus pulmones Porque normalmente Respiramos El mismo aire Y oxígeno Que una ratita Una ratita Con sus pulmoncitos Es el mismo oxígeno Que usted mete A sus pulmones Pero cuando usted Hace eso Sienta su espíritu No espíritu santo Su espíritu humano Haga esto Suelte Cela Tranquilo Haz una pausa Parece que la oferta Está tentadora Pero Señor Si tu presencia No va conmigo No me muevas Pudiera ser Que haya cosas Que tengamos que Atender urgentemente Pero será Dios El que nos dirija En nuestro corazón Hermanos Y esta es la clave Si no te da paz No es de Dios Si Se quedaron meditando Así Será cierto Les doy 20 segundos Para que los sigan meditando Respire profundo Piense En que Decisión O que decisiones Usted va a tomar Próximamente Estaba El apóstol Pablo Otra vez Preso Pero el apeló A César Y apelar a César Era cosa Seria La procuraduría De ahí Lo dijo Mándenlo A César Y estando En alta mar Mire usted Vieron que Los vientos Eran contrarios Quedaron En un puerto Pero dicen Hechos El libro De los hechos Que la mayoría Diga conmigo La mayoría Cuando el capitán Preguntó Que les parece Si a pesar Del mal tiempo Nos lanzamos Hermanos Estos imprudentes Ni siquiera Tenían Buques De vapor Eran puras Velas Y la mayoría Dijo Quien lo dijo La mayoría Díganlo Con confianza Quien lo dijo Y que dijo La mayoría Vámonos Solo el apóstol Pablo dijo Señores No nos conviene Quedemos acá Mientras pasa Este Ciclón Huracán Tifón No Es que la mayoría Dice Esto usted lo encuentra En el libro De los hechos Y hay mucha gente Que se va Con lo que dice La mayoría Yo siempre Le he retado A la iglesia Que vayamos En contra De la corriente De este mundo Su lenguaje Tiene que ser Diferente Es más Quítese De su lenguaje Valió la pena Y por eso Todo el tiempo Andan con pena No Cambie su lenguaje Diga Valió El esfuerzo No les parece Más bonito Es que valió La pena Casarme Contigo Es que valió La pena Ir a ese viaje Es que todo El tiempo Andan con pena Por eso Vean La carota De pena Tienen todo El tiempo No Cambie su lenguaje Diga Valió El esfuerzo Y si de plano Valió la pena Pues diga Ah pero es que La mayoría Dice esto Solamente El apóstol Pablo Contracorriente Dice señores No No vayamos No es que Tenemos prisa Y como la mayoría Lo dijo Ahí se van Al barco Y estando Allá Les agarró Un ciclón Demoníaco Terrible 14 días Sin ver El sol Sabe usted Lo que eso Significa En tierra Es feo Ahora en altamar Es peor Los hombres Desmayaban De miedo Ni comer Querían No sé si a usted Le ha pasado Que de pronto No quiere comer Y no por dieta Sino porque Tiene usted miedo De algo Estos hombres Llevaban 14 días En ayuno Forzado Pálidos Porque no había sol Cualquier rato Esa nave Se hacía pedazos Y todos se morían Si actualmente Escuche esto Actualmente Es difícil Sobrevivir En un naufragio En alta mar Imagínese Hace dos mil años Cuando Iba a llegar El SOS Si no había Ni radios En 1912 ¿Cuántos se acuerdan Del famoso Titanic? Si no se acuerda Porque le gusta La historia Ya por lo Aquel de Y la musiquita Y la pareja Haciendo esto Si se acuerdan Del Titanic Bueno uno De la película Pero no de la historia En 1912 Naufragó El Titanic Con unas mil Seiscientas Mil ochocientas Personas La mayoría Murieron Ahora Imagínese En 1912 Cuando Naufragó El Titanic El barco Más grande De esa época Tardó De cinco A seis años Para que Todo el mundo Se enterara Imagínense Van a ir a rescatarlo Después de seis años Algunos Ahorita Se están enterando Todavía Imagínense Ahora Hace dos mil años Entonces El miedo En ellos Era espantoso No tenían Paz Pero son Gente Que toman Decisiones A lo loco Precipitados Ya el apóstol Pablo Dice Ay estos Locos Y les habla Y les dice Señores De paso Se desquitó El apóstol Dijo Por cierto Hubiera sido Bueno Que hubieran Escuchado Mi consejo De no zarpar De ese lugar Sin embargo Anoche Escuche Mientras yo Oraba El ángel Del Dios A quien sirvo Miren que maravilloso Es el Señor El ángel Del Dios A quien yo sirvo Se me apareció Y me dijo Que no tema Que Dios Está conmigo Que mi oración Fue escuchada Y ninguno De ustedes Morirá Excepto Que el barco Si se perderá Y fíjese Que pasó tal cual Y yo me pongo A pensar Y admiro mucho Esa paz Que sobrepasa Todo entendimiento Que en medio Del mar En medio del problema La persona Tiene paz No va a faltar Algún mundano Que te diga Oye Tú tienes Atón en las venas Como es posible No seas tonto Y haz algo No se preocupe Si usted está en paz Dios Peleará Por usted Porque grande Es nuestro Dios Y recuerde Que nuestro Dios No es un Dios vivo Es el único Dios Viviente Si algo Necesita el mundo Actualmente Es la paz De Dios Reposar En el Señor Tienes algún problema Reposa En el Señor Mire Desaparte Primera de Pedro 5 7 Ahí va a aparecer En la pantalla Echando Toda Vuestra Ansiedad Sobre Él Que es Dios Porque Él Tiene cuidado De ustedes Dios nos invita A vivir sin miedo Y se nos dice A alguien Que le ha costado esto No soy una autoridad En esto Pero Dios sabe Que me he vuelto Adicto a la paz Que busco Muchísimo De su presencia Que cuando algo Me preocupa Lo pongo En las manos Del Señor Anoche Es uno Y tuvo Un gran evento En Tuxtla Y Me dijo Pa ¿Quién vas a Mandar en la Transit? Ahí le dije Como Dios A Moisés Le digo Mi presencia Era contigo Hijo Ahí es uno Y dijo Amén Entonces Ya me fui De chofer Y de regreso Uno de los siervos Considerándome Me dijo Pastor Para que usted Descanse un poquito Vaya conmigo Y que otro Lleve la Transit Le dije No Aunque yo me vaya No voy a descansar Hasta que todas Esas vidas Ya estén en su casa Yo voy a ir con ellos Y ahí Yo la maneje De regreso Se da cuenta Porque tengo O sea El tener la paz De Dios No quiere decir Que no sea responsable Tengo esa responsabilidad Pero Aquí los tengo En corto Pero que tal Enviamos un ejército De más de 40 servidores Ya con cocineras A Ciudad de México Por cierto Hoy es el último día De ese encuentro Hay victoria En Ciudad de México En el nombre de Jesús Hoy Se unieron Las cinco iglesias Y van a hacer La recepción Ahí Eso ya está Fuera de mi alcance Lo que está En mi alcance Lo voy a hacer Atención Lo posible Hazlo tú Lo imposible Déjaselo al Señor Y no permitas Que te robe la paz Pero eso Ese ejército Que enviamos Yo no puedo ir Pero Dios Si puede ir con ellas Y tengo paz Estoy orando por ellos Los hemos cubierto Los comandos de oración Han estado intercediendo Por ellos Se da cuenta Ahí no va mi esposa No va mis hijos Pero van hermanos Amados en la fe Y para La otra semana Ahí si se va la esposa Con la mujerada ¿Están listas La mujerada? ¿Cómo está la moral? Creo que no vinieron Las mujeres ¿Ya vieron Cómo las agarro En curva? ¿Cómo está la moral? Mejor otro día hablamos Creo que siguen En el ayuno ¿Verdad? Ok Por eso No tienen fuerza Entonces Hay cosas Hermanos Que humanamente Hablando No están En nuestras manos No nos queda De otra Más que confiar En Dios Y decirle Señor bendito Que tu presencia Vaya con ellos ¿Qué tendrán En su corazón? Paz Reposo Descanso Ese es el verdadero Descanso Póngase de pie En esta En esta hora Por favor Y la paz De Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará Guardará vuestros Corazones Pensamientos En Cristo Jesús ¿Cómo tener Paz? Ore ¿Cómo tener Paz? Agárrese De las promesas De Dios Esto no pasará De ser un simple Mensaje Si usted no lo cree Para su vida Porque para mí Pesa mucho ¿Cómo vamos A tener Paz? Tómese De las promesas Del Señor Hay días Que yo le digo Al Señor No voy a mentir Que todos los días Pero hay días Que yo le digo Al Señor En las mañanas Señor Vivifícame Conforme A tu palabra Es una promesa De Dios Tienes promesas De Dios Que en un momento Dado Te van A ministrar Paz Aún en medio De la tormenta Y este versículo Apréndaselo De memoria Dice que La paz De Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Va a guardar Tu corazón Y va a guardar Tus pensamientos 90% De las cosas Que te preocupan No Existen No pasarán Pero si tú Te aferras También lo malo Se atrae Ten mucho Cuidado Dios te llama A vivir libre En tus pensamientos Yo les he enseñado Que El valor No es la ausencia Del miedo Sino el dominio Del miedo Y más adelante Les decía Que Dios Me retó Porque me dijo Enseñales No a que Dominen El miedo Sino a que Vivan Sin miedo Ay Señor Dije Padre eso Ya es otro Nivel Porque hay cosas Que nos causan Miedo Expectativas Malas Dos cosas Tu corazón El Señor El Señor Lo va a tener En control A través De poner En ti La paz Que sobrepasa Todo entendimiento Y la otra Aún tus Pensamientos Yo quiero Orar por usted Regularmente No hago llamados Pero hoy Si quisiera Si tú traes Alguna aflicción Dice el apóstol Pedro Echando sobre Él Vuestra ansiedad Porque Él Tiene cuidado De ustedes Y sabe que dice En esas doce epístolas El apóstol Pedro Dice Dentro de poco Como Dios Me lo ha Revelado Dejaré Este tabernáculo Para ver Al Señor Cara a cara Pedro sabía Que iba a morir No sabía El día exacto Pero sabía Que ya Cualquier rato El Señor Le decía Sube acá Y sabe que es Lo maravilloso Que Él Tenía paz Estoy viendo Por redes sociales Cuantos conocidos Están muriendo Hubo un hombre Que le dijo A Dios Dios Prepárame Para el día Que yo muera Y pasaron Los años Y un día Dios le dijo Sube acá Porque cuando Dios Te dice Sube acá Es porque te vas Y Él dijo Señor Pero tú me ibas A avisar En eso que damos Y el Señor Le dijo Cuando veías Un cortejo Fúnebre Yo te estaba diciendo Que te prepararas Cuando escuchabas Que amigos Habían fallecido Yo te estaba diciendo Que te prepararas Cuando te asustabas Que un joven Murió De repente Yo te estaba diciendo Que te prepararas Pero tú no No agarraste La onda El problema No es morir Sino que un día Realmente Nos vayamos En paz La gente Suele decir Murió Fulanito Descanse En paz Y yo dije ¿Será cierto? Su cuerpo Pues ya Se va a hacer polvo Pero su alma ¿Dónde pasará La eternidad? Yo igual No acostumbro Esa frase Fulano Descanse en paz Lo típico Mi más sentido Pésame Ni siente nada Hoy quiero hacer Un llamado Si tienes Alguna aflicción Algo Que persistentemente Te está quitando La paz Porque para eso El diablo Es especialista Cuando te vienen Pensamientos De muerte Pensamientos De miedo De fracaso No viene De Dios De muerte Te está quitando De muerte Gracias por ver el video.